Hola amigos, en esta tarde veremos el concepto de mecánica llamada Link-Key. Este concepto se aplica en varios objetos de uso cotidiano y que realmente nosotros muchas veces lo pasamos por alto. Para dar un ejemplo, acá esto lo hemos visto más de una vez, un espejo con un mecanismo que se llama de tijera, igual que esta plataforma. Y el Link-Key, como dice acá, viene en los tiempos de Arquímedes y lo aplicó Leonardo da Vinci seguramente en todas sus invenciones. El Link-Key se puede hacer de 2, 3 o 4 o 5 bar. La bar significa, para explicarlo de alguna forma, son las uniones entre puntos, puntos que puedan estar fijos, como en ese caso. 4 bar Link-Key, acá Crown Slider significa el movimiento rotativo que existe en la biela de una máquina, de una locomotora por ejemplo, u otro elemento mecánico. Y acá es otro más complejo que tiene 5 barras, o sea 5 elementos que hacen mover todo un conjunto. Entonces las aplicaciones son varias y diversas. Como pueden ver, dependiendo como yo coloque los bar y los puntos de soporte y otros de movimiento, se generan figuras geométricas que pueden ser oscilantes, de movimiento rectilino, en forma paralela, etc. Entonces hay muchas aplicaciones. Aquí se ve, por ejemplo, si yo coloco dos movimientos fijos, como están acá, ese es el recorrido o trayectoria que tiene este Link-Key. Para este caso, que vamos a trabajar en Fusion 360, vamos a hacer un triángulo. Vamos a colocar dos bar, o dos barres iguales, y una de menor, y vamos a hacer un movimiento repetitivo, seleccionando la pieza o componente clave en nuestro mecanismo. Bien, ya que hablé un poco de lo que es el concepto Link-Key y un bar, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un mecanismo que va a tener dos bar, más una bar más pequeña, dos brazos largos, uno pequeño, y un soporte triangular. Y posteriormente vamos a hacer un Motion Link para ver cómo esto se mueve en el espacio. ¿Qué aplicación tiene esta? Podría ser un juego infantil, podría ser un mecanismo un poco más complejo, pero la idea es que se entienda la esencia de cómo se mueven estos mecanismos. Voy a crear acá... A ver... Nunca lo he hecho... Quiero hacer un triángulo, no sé si hay una opción directa del triángulo acá. Parece que no, entonces vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacer un triángulo, podría ser un rectángulo. Entonces L, en este espacio, en vista superior. Esto lo vamos a cotar con 100. Después L nuevamente. Por acá. L. Por acá. Yo sé que un triángulo rectángulo tiene un lado 90 grados, 30, 60. Vamos a colocar aquí... 30 grados. Y obviamente, por definición, esto está en 60. Ahí te dice, cuando aparece entre paréntesis, es que está... A ver cómo decirlo de alguna forma. De más colocar ese grado, porque obviamente el software este lo está calculando. En este caso, con 90. Vamos a cortar con la T. Aquí tenemos nuestro triángulo. Lo vamos a extruir. Lo vamos a girar un poco. Lo vamos a extruir. Unos 5 milímetros. Y sobre esto vamos a trabajar en dos perforaciones en los extremos. Dos perforaciones en los extremos. Entonces, marcamos el plano. Una circunferencia acá. Por acá la otra. La vamos a dimensionar. 5 milímetros. 5 milímetros. Quiero ver la distancia de dónde están. A ver, de acá. Coloquemos un... Sí, 8 yo creo que está bien. Igual forma acá. Acá. Bien. Extruir. Cortando. Y vamos a redondear nuestro... Nuestro extremo acá. F. Por ahí yo creo que podría ser. Y... Sí, dejémoslo hacer. Bien. Esta es nuestra base. Lo vamos a guardar. Ok. Esto es un body. Y lo vamos a transformar a componente. Y vamos... Vamos a renombrarlo como base. Vamos ahora a construir dos bar... O dos barras... Que tienen la misma dimensión. Entonces lo vamos a copiar solamente. Lo vamos a hacer... Vamos a ubicar la vista top. Nuevo componente. Y lo vamos a construir como un slot. Centro, centro, slot. Centro. 80. Error. Repetición. Repetición. Después vamos a cambiar la medida mejor. Ahí. Yo creo que uno o dos está bien. Y la distancia central... 1.70. Circunferencia. Ahí. Y acá. Dimensión. 5. Ahora. Extruimos. Y esta extrucción... Es de 5. Obviamente eso está suelto. Entonces... Voy a replicar el... Voy a dar el nombre bar. Lo vamos a copiar otra vez. Y lo damos desplazar para allá. Vamos a crear otro bar. A la mitad de tamaño de este. Entonces... ¿Se acuerdan? Vamos a sacar la dimensión de aquí a este extremo. Tenemos 70. Voy a anotar por acá. 70. Y obviamente va a ser 35. 35. Entonces la barra más pequeña. Entre perforaciones va a ser 35. Nuevo componente. Este componente le vamos a llamar barra 35. Lo vamos a hacer en cualquier parte del espacio. Lo vamos a hacer en cualquier parte del espacio. Los colúnes y los recuerden. Vamos a cortar el tiempo. 35. Entonces ahora... Esto era... 6. 35. Circunferencia de 5. Enter. Y extruimos a 5. Entonces extruir. 5. Vamos a nuestra barra. Y vamos a guardar. Entonces vamos a ir a nuestro panel. Para ver dónde está cayendo esto. Aquí está. No hice una carpeta acá nueva. Si no está dentro de nuestros proyectos mecánicos. Después la podemos armar. Ahora. Lo que es importante. Voy a colocar. Nuestro bar 35. En esa perforación. Entonces. J de ensamblar. Revolut. Entonces. Ahí. Con nuestro origen acá. Perfecto. Entonces ahora. Este bar. Acá arriba. J de joint. Revolut. Nos vamos a acercar un poco. Ok. Tenemos eso. Y nuestro último. Y nuestro último revolut. J. Ok. Ahora. Si nosotros colocamos vista top. Esto se está moviendo. Porque nuestro cuerpo. O nuestra base. Perdón. No está fija. Control Z. Entonces base. Ground. Ahora sí que está girando todo. Fijan. El detalle está que. Tenemos que unir. Nuestra top bar. Aproximamente ahí. Entonces. Vamos a. Unir esto. Para generar este juego. De repente. Cuesta un poco modelo. Porque está. Super editado. A esta pieza. Pero. No hay problema en eso. Join. Revolut. Con Revolut. Ok. Ahí tenemos armado. Nuestro. Nuestro mecanismo. ¿Cómo funciona esto? Ahí tenemos. Nuestro. Bar. Perfecto. Eso es lo que se necesitaba. Si fijan. No es muy complejo. Esto podría tener. Muchas aplicaciones. De tener un movimiento circular. A un movimiento oscilante. Dependiendo en donde yo coloque. Los pins. O nuestras fijaciones. Si esta distancia. Va a variar. Esta distancia. Obviamente. El movimiento oscilante. Que estoy haciendo acá. Que se está describiendo virtualmente. También va a variar. Tendríamos que hacer. Una simulación de movimiento. A ver qué pasa. Entonces. Este. Este bar pequeño. El bar 35. El que va a generar movimiento. Sobre nuestras otras piezas. Entonces. Sobre ese. Ese pin. O ese join. De Revolut. Botón derecho. Existen dos. Dos factores. Animo. La unión. O animo el modelo. Si yo. Animo el join. Solamente. Se va a mover. La pieza. Que yo designé. Escape. Botón derecho. Y si yo muevo el modelo. Debería moverse todo. Al uniso. No es muy complejo. Se fijan. Nada de otro mundo. Pero hay que saber. Donde colocar las variables. Esto. Ya es una simulación de movimiento. Tiene una velocidad constante. Aunque se puede cambiar la velocidad. Pero no lo vamos a hacer. Solamente quería mostrar. Cómo hacer el movimiento. Y. Sobre este mismo bar. Vamos a fijar otro elemento. O vamos a hacer que. Que. Otra pieza. Tenga. Lo que se quiera mover. Entonces. Vamos a hacer un escape. Bien. Sabemos que. Esta pieza. De color celeste claro. Es la que genera el movimiento. Bueno. Genera el movimiento. Porque yo lo diseñé acá. Si yo. Puedo hacer eso también. Lo haría. Pero chocaría ahí. No lo deja pasar. Porque este lado. Es demasiado largo. Para esa distancia. Ahí yo sé que funciona. Bien. Pero. ¿Qué pasa? Si. Esta pieza. La base. De saco el ground. Queda libre. Y esta pieza. Es la fija. ¿Qué pieza se mueve ahora? Funcionará esto. Veamos. Vamos a hacer ese. Ese link. Y tenemos eso. Hay que fijar. Es como extraño el movimiento. Pero funciona. Aquí tenemos otro movimiento. Depende de lo que yo dije. Fijo en el espacio. Ok. Vamos con otro movimiento. El bar. Vamos a activar. Y vamos a dejar este fijo. A ver si funciona. Y se lo da el espacio. Y vamos a mover. No sé si funcionará con ese. No. Ahí ya hay. Ahí. Creo que ya no. Porque fíjate. Que ya hay un. Hay un salto. Y no es fluido del movimiento. Está mal. Vamos a ver si este funciona. Tampoco. Tampoco funciona. Porque. La distancia. Este bar. Es demasiado largo. Para el desplazamiento. Esto. O sea. Si yo lo modificara. Funcionaría. Entonces. Ahí pueden ver. Que ya. Depende mucho. La geometría inicial. Que nosotros tengamos. Para que esto funcione. Bien. Eso sería todo. Lo referente. Al concepto. Link. Y bar. Perdón. De forma fácil. Más adelante. Vamos a hacer otro ejemplo. Un poco más complejo. Tal vez. No de tres bar. Como está acá. Sino de cuatro. Cinco. O más. Gracias por su atención.